El gobierno encabezado por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, está transformando Oaxaca. Créditos a la palabra. La emergencia sanitaria por COVID-19 que debilitó la economía de los mexicanos y donde el gobierno federal brindó apoyos económicos, puso a disposición un crédito a la palabra. Bueno, pues como ven aquí, doña Narcisa y don José fueron beneficiados del programa de crédito a la palabra ahora que llegó la pandemia. En nuestro estado se han entregado 23 mil créditos. Créditos que han reactivado la economía y que oscila entre los 6 mil a 25 mil pesos. Con el apoyo que nos dieron del crédito que nos otorgaron, pues sí hemos podido mantenernos, por lo menos ya hemos podido comprar material. ¿Con cuánto fue el apoyo? 25. Crédito a la palabra. Es un programa de apoyo financiero para microempresarios y prestadores de servicios. De los créditos que se van a otorgar para reactivar la economía pronto, para que haya bienestar, para lograr el renacimiento de la actividad económica, social, cultural, para regresar a la normalidad. Y vamos a empezar otorgando 3 millones de créditos. Estas pequeñas empresas que no han despedido a sus trabajadores ni les han reducido sus sueldos. Son realmente ejemplares. Por eso se les va a entregar un crédito de 25 mil pesos de inmediato. Ya se están inscribiendo. Hola, mi nombre es Jesús Alfredo Fonseca Guzmán. Soy propietario de Barrotes Fonseca de Tepic, Nayarit. Y ya contamos con el apoyo de Crédito a la Palabra. Ya me lo entregaron. Ya lo vamos a empezar a invertir en lo que es el lavarrotes de aquí de nuestra colonia. Entonces agradecerle al gobierno federal por este apoyo que están dando por la contingencia de COVID-19. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Lanís. Soy del estado de Durango. Nos fue otorgado un crédito a la palabra. Esto nos va a servir para invertirlo en la nómina de nuestros trabajadores. Nuestra empresa se dedica al giro de la redía, elaboración de aluminio y derivados. Muchas gracias por el apoyo en esta contingencia. Hola, mi nombre es Saul Rojas. Esa empresa de aire acondicionado, refrigeración y control en la Ciudad de México. Nosotros nos dedicamos a lo que es la instalación, mantenimiento y venta de equipos de aire acondicionado. En días recientes les solicitamos el crédito a la palabra, que fue para tener algunas cuantas responsabilidades fiscales. Se los agradezco muchísimo. Hola, mi nombre es Luis Alberto Verdugo Casillas, de Hermosillo, Sonora. Mi empresa se dedica a la construcción y mantenimiento y fue beneficiada por el crédito a la palabra, el cual lo vamos a aplicar para pagos de nómina y gastos fijos. Gracias. El trabajo sin descanso de nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no da tregua, que con honestidad y mucho amor por nuestras tierras, hoy está transformando a Oaxaca. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, por su amor a Oaxaca. Unidos somos la esperanza de México. Segundo informe, Gobierno de México.